Mirá, Alberto Cartulo, su cara, su fisionomía, su biotipo, es elegido por todos los productores del cine de Estados Unidos. Desde Hollywood, el único argentino que actuó en miles de películas, Alberto Cartulo, el rey de vos. Alberto Cartulo, bienvenido nuevamente, bienvenido. Gracias por estar usted aquí y estar yo aquí, ¿no? Perfecto. Perdón, es la cara que puse en el espresso en medianoche. Hoy tenemos muchísimo material para mostrar suyo, la primera... Kevin Costner, Whitney Houston, el guardaespaldas. Sí, señor. Estoy bien, ¿sí? Estuvo ahí. Película maravillosa. Estuvo ahí. ¿Qué tal Kevin Costner? Quiere que le diga la verdad, más que guardaespaldas, guarda vos, que ni nos dejaba acercar a la media. ¿A dónde está usted, por favor? A ver, preste atención ahora, congéleme ahí. Sí, listo. Hágame zoom. Perfecto, hacemos un zoom ahora, vamos a procesar la imagen. Dese vuelta, amigo, muéstrele. ¡Qué cartulo! ¡Qué increíble! ¡Increíble! ¡Excelente sacar! ¡Cartulo! Quizás, ¿dónde la hizo? Talibura. Tenemos mucho más material de cartulo y... Jean-Claude Van Damme. Corazón de León, vamos a ver. Jean-Claude Van Damme. ¿Estuvo con Van Damme? Ya lo estamos viendo comiendo a Van Damme. ¡Mindire la sombrilla que viene abajo! ¡Ese es usted! ¡Uy, lo tapó ahora él! ¡Ah, se vuelve a ver! A ver, ¿qué tal el ambiente con Van Damme? Se llevaba a la patada con todo el mundo. ¡Ah, está! ¿Y congelamos? ¡Ah, me suena! Sí. ¡Ahí va! Hacemos el scanning. ¡Muy bien! ¡Está Cartulo, eh! ¡Muéstrele el pichón! ¡Pomas algo para que vean que está ahí! ¡Eso! ¡Muy bueno! ¡Eso! A ver, ¿dónde está Van Damme, entonces? ¿Dónde está Van Damme, entonces? ¡Eso quiero, eh! ¡Espectacular! ¡Espectacular, Cartulo! ¡Eso que tuve que utilizar el sándwich de goma! ¡Ah, así que fue complejo, ¿no? ¡Muy bien! ¡No cualquiera lo compre esa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Flipper! ¡Flipper! ¡Última! ¡Última! ¿Podemos ver otra cosa más? ¡Cómo no, cómo no! Ahora, elija lo que quiera. ¡Tengo lo que quiera! ¡Superagente 86! ¿Le gusta? ¡Con Max Westman! ¡Con Max Westman! ¡Don Adam! ¡Don Adam! ¡Ahí va! ¿Tú vos con el superagente? ¡Una escena maravillosa esta del pasillo, eh! ¡Memorable! ¿Cómo era acá el asunto? ¿Cómo era el ambiente en este caso? ¡Un caos! ¡Qué el sexo! ¡Todo fuera de conmigo! ¿Dónde está usted, Cartulo? ¡Va a ver! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Acá se ve perfecto, eh! ¡Hacemos el zoom igualmente! Bueno, se pasa, pero... ¡Mirá! ¡Contor! ¡Venga, por favor! ¡El cine argentino le debía este homenaje! ¡Alberto Cartulo! ¡El rey del borde! ¡Pues, pues! ¡Oye, está lleno de estudio! Cartulo, ¿se va a seguir presentando a todas las películas? ¿Va a seguir haciendo esto? ¡Sí! ¡Mirá la cara!